La tasa de paro vuelve a superar el 20% en nuestro país y marca su nivel más alto en 13 años. España cerró el 2010 con 4.700.000 desempleados, un máximo histórico, desconocido hasta ahora. En Galicia también repuntó el desempleo y se sitúa ya en un 15,7%. Nuestra comunidad cierra 2010 con 203.000 parados, son datos de la encuesta de población activa que realiza el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde aquí hay datos comparables. Desde 1976 nunca antes había habido en nuestro país tantas personas buscando trabajo. En 1.300.000 hogares españoles todos sus miembros están en paro. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes repasamos otros titulares de la mañana. Los nuevos planes del gobierno para las cajas levantan ampollas en Galicia. El presidente de la Junta los ha calificado esta mañana de improvisación histórica. Desde Novakaisha, Galicia denuncian la poca efectividad de la primera reestructuración del sistema financiero. Y el BNK califica de atraco a mano armada las propuestas de bancarización. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ya está en Irak, donde acompañado de su comisión realiza hoy la reconstrucción de los hechos que llevaron a la muerte del Cámara Cerro Lano, José Couso. Couso fue abatido por tanques estadounidenses en el año 2003 cuando se encontraba en la habitación de su hotel. Los militares norteamericanos alegaron que lo habían confundido con un francotirador. El Consejo de Ministros da luz verde a la reforma de las pensiones y lo hace con el aval del acuerdo alcanzado en las últimas horas con los sindicatos. Ahora, despejado el camino social, queda el político. El anteproyecto de ley pasará una tramitación parlamentaria. Los sindicatos piden un esfuerzo a los políticos para encontrar el consenso. El futuro de Egipto puede desvelarse en la jornada de hoy, bautizada ya como el Viernes de la Ira. En la historia, decenas de miles de manifestantes están en las calles de la capital, en el Cairo y las principales ciudades del país para reclamar la caída de Hosni Mubarak. El opositor egipcio Mohamed Elparadei, que aterrizaba ayer en el país para liderar la transición democrática, ha sido retenido en esas protestas. Ferrari presenta en Maranello su nuevo monoplaza para la próxima temporada. El F-150, un modelo clásico sobre el que Fernando Alonso tratará de lograr su primer mundial para la escudería italiana. Hoy se han hecho públicos los datos correspondientes al último trimestre del 2010 de la encuesta de población activa, según la cual España supera ya el 20% de tasa de desempleo y, por tanto, las previsiones del gobierno. En Galicia, este indicativo alcanzó el 15,7%. El paro marca su registro más alto en España en los últimos 13 años. Según los datos de la encuesta de población activa correspondientes a los tres últimos meses del 2010, en España hay 4.696.600 personas sin trabajo, lo que coloca la tasa de desempleo del conjunto del Estado en un 20,33%, una cifra que rebasa la que el gobierno tenía como previsión para cerrar el año y que rondaba el 20%. En Galicia, las cosas tampoco pintan demasiado bien. Al término del año se contabilizaban 203.500 desempleados, que suponen una tasa de paro del 15,7%. Si echamos la vista atrás, estas cifras, las del final del 2010, adquieren una dimensión preocupante, ya que el paro creció en nuestra comunidad un 20,8% con respecto al último trimestre del 2009. El desempleo sigue afectando más a los jóvenes, casi un 28% del total de desempleados, y a las mujeres, que suponen una tasa de paro del 16,3%. En cuanto a las ciudades gallegas, Pontevedra tiene la mayor tasa de desempleo, un 22,5%, mientras que la menor, un 10,8%, se registra en Santiago. Pero además, en el 2010 han crecido en España el número de hogares con todos sus miembros en paro. Casi 108.000 familias se han sumado a esta estadística en nuestro país el pasado año. En total, son ya 1.300.000 las casas en las que no entran ingresos por un empleo. En el lado opuesto, las familias cuyos miembros están todos trabajando. En el 2010 fueron un poco más de 9.200.000 hogares, 190.000 menos que respecto al 2009. Entre los gallegos, el malestar por estas cifras es evidente. Hemos salido a la calle para conocer qué opina la gente sobre estos últimos datos del paro, y las respuestas no destacan precisamente por su optimismo. Me parece un drama. Eso son buenas palabras, ¿no? Cuando hay casi 5 millones de parados en un país, pues... Pues bastante, sí. Tengo sobrinos y... Sí, sí, moitísimo. Chegados a la familia, tenía un fillo, y los compañeros, pues, moito, moito, moito. Malas, malas, malas. Un poco tarde. A mí no me parece nada bien, pero bueno. Creo que es una tendencia generalizada, que no depende de que el gobierno adopte medidas o deje de adoptar medidas. Lo que hicieron fue todo mentiras. Que me da vergüenza que tengamos unos políticos así. Me da vergüenza. Y aquí tardará más en salirse de la crisis que en el resto del país, está claro, que también llegó más tarde. Ay, estamos en crisis perpetua. Yo, desde que tengo uso de razón, siempre hubo crisis, ¿no? Aguantar como se pueda, o temporal, o algo así, a punto. Con paciencia. El vicepresidente Rubalcaba comparece en estos momentos ante los medios para dar cuenta de la reunión del Consejo de Ministros de esta mañana en la que se ha aprobado el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones. El Ejecutivo ha cumplido con el plazo y lo hace además con el aval de los sindicatos, con los que está a punto de firmar el primer gran pacto social de esta legislatura. Esta madrugada, gobierno y sindicatos seguían negociando los detalles de ese acuerdo global. Gobierno y agentes sociales han logrado esta madrugada un principio de acuerdo sobre la reforma de las pensiones, políticas activas de empleo y negociación colectiva. En los próximos días continuarán las negociaciones sobre el resto de las políticas de empleo y el miércoles que viene se firmará el pacto social. En él se retrasa la edad de jubilación a los 67 años, dos más que ahora con una carrera de cotización de 37 años para poder cobrar el 100% de la pensión. Los trabajadores podrán jubilarse a los 65 años y cobrar íntegra esta pensión. Se han cotizado 38 años y medio frente a los 35 actuales. También se mantiene la jubilación anticipada, pero se endurece su acceso ya que será a los 63 años y no a los 61 como ahora. El gobierno confía en un amplio respaldo en el Parlamento para su aprobación definitiva, aunque el PP considera lamentable que el Ejecutivo no le haya tenido en cuenta en un asunto tan importante. Por su parte, la izquierda cree que la reforma supone un recorte a las pensiones futuras de millones de personas y facilita a la banca el incremento de los planes privados. Este acuerdo complejo ha obligado a las partes a ceder en sus pretensiones. Las formaciones de izquierda y los sindicatos no mayoritarios han criticado duramente a comisiones obreras y UGT por renunciar a sus objetivos en la negociación y aceptar el retraso de la edad de jubilación. Hoy estas formaciones se han mostrado satisfechas con las claves del pacto alcanzado y han subrayado que consiguieron neutralizar y reorientar las medidas del Ejecutivo en materia de pensiones. Han pedido un esfuerzo a los partidos políticos y a la izquierda parlamentaria para sumarse al acuerdo. Nueva Caixa Galicia acaba de terminar la reunión del Consejo de Administración en Vigo. El principal punto en el orden del día era la aprobación de las líneas de gestión de la entidad, aunque también han estado presentes las nuevas exigencias de solvencia y capitalización anunciadas por el Gobierno Central para las cajas de ahorro. El consejero y presidente de la Cámara de Comercio de Vigo, José García Costas, califica esta decisión de un sinsentido y apunta que obedece a causas que no se dicen desde el Gobierno. Se esperaba más del tema de las fusiones, que cayesen algunas, que tal. Y aquí lo único que ha pasado es que el sistema financiero es el mismo, con entidades agrupadas y más fuertes. Bueno, todos, cada uno tiene su responsabilidad y sabrán por qué se hacen estas cosas, pero yo pienso que eso, una vez terminada esa primera fase y ver que no se adelgazó el sistema financiero, sino que lo que se hizo es menos entidades, pero más fuertes, pues hay una nueva vuelta de tuerca. Y ya veremos cómo termina. Improvisación histórica. Así define el presidente de la Junta las exigencias que quiere imponer el Gobierno Central a las cajas de ahorro. Núñez Eijóa anuncia que buscará la opción menos mala para los intereses de Galicia, contando con la opinión de los agentes políticos, económicos y sociales de la comunidad. Estábamos haciendo lo que se nos dijo que teníamos que hacer. Y ahora se nos dice que teníamos que hacer, o contrario, do que antes se nos dijo que teníamos que hacer. A única razón por la que a Caixa Gallegán non cumple os novos requisitos coñecidos o pasado xoves é por seguir estrictamente os criterios os que se someteu por parte do regulador e do Banco de España. As caixas de ahorro se lle quere pedir unhas exigencias que non se lle pide os bancos. Eso, como é natural, supón claramente que o Goberno de España non quere o modelo de caixas de ahorro e quere exclusivamente o modelo bancario. Estamos diante de unha batalla difícil, pero non unha batalla perdida. A única batalla que está perdida é a que non será. El PSOE pone condiciones a ese posible pacto entre partidos para evitar la privatización de Nova Caixa Galicia. Los socialistas defienden la capitalización de las cajas y solo se sumarán al acuerdo si se cumple este requisito. O verdadeiramente importante para o PSDG é que as caixas galegas sexen un instrumento para que os cidadanes, as empresas, as pequenas e medianas empresas e os autónomas teñan máis facilidade para obtener un crédito. E ese é o fin do PSDG. E con ese fin le vamos abordando e seguiremos abordando este proceso. Ese é verdadeiramente importante. Ocho enmiendas a la totalidade é o panorama ao que se enfrenta o borrador do anteproyecto da Lei de Convivencia que se debate hoxe en o seno do Consello Escolar de Galicia. Entre outras medidas, a norma pretende reconocer aos profesores a condición de autoridade pública. Entre os sindicatos hai división de opiniónes. As entidades solicitan a devolución do texto á Consellería de Educación para a súa reelaboración e a apertura de un proceso de diálogo para consensuar o seu contenido con os membros escolares. Mientras, desde a Consellería ha manifestado a súa voluntade de alcanzar o máximo consenso sobre o texto tras aceptar 16 enmiendas parciales e negociar outras 4. E hoxe comezado o juicio contra os dos presuntos piratas somalíes detenidos por o secuestro de la Alacrana. Uno dos marineros secuestrados ha sido o primeiro en testificar e ha reconocido durante o juicio aos piratas que o secuestraron. Gaizka Iturbe, engrasador do buque e un dos cuatro secuestrados que han solicitado ejercer a acusación particular tamén ha asegurado que estuvieron a punto de matarlo durante o encierro. A Alacrana foi capturado en octubre de 2009 con 36 tripulantes a bordo ocho de ellos gallegos y permaneció retenido frente a las costas de Somalia 47 días. O fiscal pide 220 años de prisión para cada uno de los acusados además de 100.000 euros de indemnización para cada uno de los tripulantes. El juez Santiago Pedraz y la Comisión de Investigación del caso Couso reconstruyen hoy los últimos instantes de la vida del Cámara gallego en Irak. Llegaron ayer a Bagdad donde fueron recibidos con fuertes medidas de seguridad. Ocho años después de la tragedia y tras haber superado el archivo del caso en dos ocasiones ahora la muerte de José Couso podría por fin esclarecerse. Era el 8 de abril del 2003 un tanque estadounidense disparó al Hotel Palestina donde estaban los periodistas. En él murieron el Cámara gallego José Couso y un colega ucraniano. Tres periodistas de la agencia Reuters resultaron heridos. Tuvieron que pasar ocho años para ver esta imagen el juez Santiago Pedraz llegando al aeropuerto de Bagdad. Ocho años de complicaciones en los que la causa fue archivada hasta en dos ocasiones diferentes. Cuatro periodistas acompañan al juez durante el día de hoy todos han ayudado a reconstruir aquel 8 de abril. Primero tocó el Hotel Palestina en el que el juez instaló una cámara para recrear la situación y tomó declaraciones. Ahora toca el puente desde el que el tanque norteamericano disparó. Por resolver queda quien ordenó el disparo y si había orden expresa de atacar a los periodistas. El juicio contra el Cuco el menor implicado en la muerte de Marta del Castillo ha continuado esta mañana con la declaración de los policías que se encargaron de los interrogatorios. Los agentes han asegurado ante el juez que un mes después de la muerte de la joven sevillana el Cuco se derrumbó y estuvo a punto de confesar el crimen. Ocurrió cuando los policías visitaron al menor en el centro donde estaba internado para informarle de que se había encontrado su ADN junto al de la víctima en el lugar donde fue asesinada. Entonces, según la declaración de los agentes el Cuco rompió a llorar y dijo que quería declarar. Cambió de opinión tan pronto como consultó con su abogado. Hoy, en la cuarta sesión del juicio, se ha mostrado frío tras las declaraciones de los policías que le interrogaron. La familia de Marta ya no espera nada de ellos aunque la madre de la joven ha confesado estar contenta. El régimen egipcio de Hosni Mubarak ha bloqueado el acceso a internet y a los teléfonos móviles en un intento de hacer fracasar la masiva jornada de protestas prevista para hoy. No lo han conseguido. Decenas de miles de jóvenes se han echado a la calle y corean consignas contra el régimen de Mubarak mientras sufren una fuerte represión policial. El Cairo está tomado por los antidisturbios y la policía secreta. Estas serían las primeras protestas que contarían con la presencia del premio Nobel de la Paz Mohamed El Baradei pero el opositor egipcio ha sido detenido esta mañana y la policía no le permite abandonar la zona. Las revueltas en Egipto tienen una fuente de inspiración la llamada Revolución de los Jazmines vivida estas últimas semanas en Túnez y que ha llevado a la retirada del dictador Ben Ali pero no es solo a Egipto al que se ha contagiado por estas protestas tunecinas. Empezó en Túnez y se alastró a Argelia Libia Gaza Jordania Egipto y en los últimos días a Yemen y es que la revolución de los Jazmines se está extendiendo como un virus por los países árabes. El inicio de las revueltas tiene un nombre Mohamed Bouazisi este parado se inmoló con fuego para protestar porque le habían quitado su puesto de verduras y se transformó en el símbolo de estas protestas que culminaron con la huida del presidente Ben Ali el 14 de enero a Arabia Saudita. A partir de ahí las redes sociales empezaron a funcionar en Argelia centros de manifestantes salieron a la calle y muchos se quemaron a Lobonso para protestar por sus precarias condiciones de vida. En Egipto se vive la mayor revolución desde la llegada al poder de Hosni Mubarak hace 30 años y en Yemen una multitudinaria marcha pedía la renuncia de su presidente que lleva casi 32 años en el poder. También en Jordania uno de los países más estables del Oriente Medio está rayando el modelo tunecino activistas organizados mediante las redes sociales preparan nuevas protestas contra el gobierno. La revolución árabe ha empezado. El matrimonio entre personas del mismo sexo no será legalizado en Francia por ahora. El Consejo Constitucional francés ha considerado hoy que la prohibición del matrimonio homosexual tal y como recoge el Código Civil es conforme a la Carta Magna. El máximo órgano constitucional francés entiende que no existe una discriminación en la ley que establece y que define el matrimonio como la unión de un hombre y de una mujer. El Consejo ha señalado además que debe ser el Parlamento quien modifique la norma si lo considera necesario legalizar ese tipo de uniones todo ello sin que el actual que prohíbe los matrimonios homosexuales sea contraria a la Constitución. Varias asociaciones de gays y lesbianas han lamentado la discriminación que sufre su colectivo y que no padecen otros países europeos. A falta de tres días para que se cierre el mercado de invierno el Deportivo sigue sin contratar al tan aseado delantero en las últimas horas ha salido a la palestra el nombre del delantero mexicano Aldo Denigris aunque parece que tampoco será el 9 que pretende Lotina. El arite del Monterrey reconoció en su Twitter manejar una oferta del club Coruñés. Es más el propio Denigris admitió que fichar por el Deportivo sería un sueño hecho realidad. Sin embargo el plazo de fichajes en el país azteca ha concluido el Monterrey no podría reemplazarlo y es por eso que la directiva ha descartado la oferta del Deport. Denigris ha asegurado entender la postura de su club se mostró por el interés deportivista y afirmó que lo motiva aún más para seguir haciendo bien su trabajo. Lotina tendrá que tirar de lo que tiene para lo que resta de Liga empezando por el partido de mañana ante el Sevilla. Vuelven Mitchell y Ricky a la convocatoria Coruñeses e Hispalenses cierran la jornada sabatina a partir de las 10 de la noche. Antes otros 5 encuentros Málaga-Zaragoza Mallorca-Sporting Levante-Getafe Real Sociedad-Almería y Hércules-Barcelona. Para el domingo queda el atractivo Osasuna-Real Madrid y el lunes cierran la jornada Racing y Valencia. En el ámbito polideportivo David Ferrer acaba de perder con Andy Murray en 4 sets. Nos quedamos por lo tanto sin representación española en el abierto de Australia. Y en el marco de la operación Galgo la jueza ha dejado al margen a Marta Domínguez. Se le mantiene eso sí la investigación por un presunto delito fiscal. La juez que instruye el caso de la operación Galgo ha decidido dejar al margen de la red de tráfico de sustancias dopantes al atleta Marta Domínguez. Anoche la juez dictó un auto por el que se separaba la imputación a Marta Domínguez del resto del proceso. Una decisión que puede interpretarse como que el atleta no tiene conexión con Eufemiano Fuentes y Manuel Pascua supuestos cabecillas de la red ilegal. Aún así se mantiene la investigación a Marta Domínguez por un presunto delito fiscal o de blanqueo de dinero. A continuación van a ver el F-150 al monoplaza con el que Fernando Alonso tratará de lograr su primer mundial para Ferrari. Lo descubrían esta mañana el piloto asturiano y su compañero Felipe Massa. El diseño del nuevo bólido denominado F-150 para celebrar 150 aniversario de la reunificación italiana incorpora las novedades técnicas para la nueva campaña. Destacan el regreso del KERS y el alerón trasero ajustable así como la eliminación del conducto F ahora prohibido y del doble difusor. Y este fin de semana la cartelera llega con mucha comedia estadounidense. De la mano del director Robert Swenke aterriza en la gran pantalla Red la adaptación al cine del cómic de Warren Ellis y Callie Hammer una comedia de acción con Bruce Willis en el papel de un ex agente secreto. Made in USA llega con un reparto de lujo una comedia romántica con Jack Nicholson la diversión está asegurada el padre histriónico y un triángulo amoroso con el torpe el majo y la chica echa un lío. Ganadora de un oso de oro en el festival de Berlín les presentamos una historia de realismo espiritual Miel cuenta la historia de un niño que empieza a tener problemas una mirada tranquila a los tiempos que vivimos. Y del cine español se estrena La sombra prohibida de José Luis Alemán una tasadora inmobiliaria que desaparece tras evaluar una finca el último trabajo de Paul Natsky se lleve a la española con bestias incluidas una película terroríficamente gótica. En menos de una hora a las tres en punto regresamos con más noticias aquí en Alicia Nube Televisión.